Es perfumita, papá, ¿eh? ¿Tenés unas ganas de jugar? Terrible, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué maneja mi novio que me iba al médico? Mentira... ¡Cállate que estoy filmando! ¡Golazoo! ¡GOLAZOO! ¡Está filmado, guacho! ¡Pata, boludo, brazo! Che, inviten a la pata para que está afuera ¡Luca, ¿cómo estás? ¡Dedicamelo, palu! Bien, 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 bien.